No está confirmado el equipo, todavía no lo decidimos. Hay algunas dudas después del último partido, así que lo decidiremos después del entrenamiento de hoy. Y bueno, está claro que por los nombres que este equipo hoy tiene, puede ser que haya ese sentimiento de que somos el equipo a batir, pero aquí creo que como tú bien dijiste, Chelsea es el último campeón y el equipo a batirse tendría que ser el Chelsea, que se ha reforzado bien, que ha fichado jugadores y que ha invertido mucho más dinero que el Paris Saint Germain. Gracias. 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 Gracias.